El día de hoy me encontraba en la feria Capolicán, realizando las compras de todos los domingos por sus accesibles precios y de repente escucho a lo lejos a estos dos señores tocando el alma llanera, la cual sin querer estos dos señores me trasladaron a lo más profundo de mi tierra querida, que es Venezuela. El día de hoy me encontraba en la feria Capolicán. La feria Capolicán La feria Capolicán La feria Capolicán La feria Capolicán